Bueno, se anuncia que en Guadalajara el aumento a la vivienda, pues a nivel nacional, Guadalajara se ubica en el segundo lugar, segundo lugar en todo el país en aumento a la vivienda. Y al mismo tiempo, pues hemos estado viviendo durante este 2022 los estragos de un aumento al predial que bueno, pues se justificarán como lo quieran hacer, pero que de todos modos no hay ningún resultado. A final de cuentas, habría que pensar y repensar qué es lo que está pasando con las finanzas de los distintos municipios, no solamente de Jalisco, sino de todo el país, las finanzas de los municipios y las finanzas estatales, porque o no se está repartiendo el dinero que supuestamente se tiene que repartir desde la federación, o cada quien está haciendo las maniobras a como se les pegue la regalada gana. El caso es el predial, ¿para qué demonios lo pagamos? Y lo digo en ese tono, ¿para qué lo pagamos? Y lo pagamos para no tener nada, o sea, es un impuesto, y por lo tanto es impuesto, puestos a fuerzas, pues, y la verdad es que no tenemos seguridad, no tenemos bacheo, no tenemos, bueno, para tapar baches, a eso me refiero, no tenemos alumbrado público, no tenemos absolutamente nada, además, unanle todo lo que son los servicios que tiene que ver con árboles que no son podados, con, bueno, y a nivel estatal, pues, ¿qué les parece todo lo que está pasando, por ejemplo, con el agua y con muchas otras cosas? Es decir, el pago de impuestos tiene que generar un servicio, a final de cuentas ese es el tema. Yo por eso he defendido que durante años les entregan a estos personajes políticos un libro de instrucciones, un libro secreto, pero no crean que este libro dice quién mató a Kennedy, o quién mató a Colosio, o si hay o no extraterrestres, sino es un libro que te enseña cómo convertir tu problema en un negocio, pero para ellos, cómo convertir tu problema en un negocio para ellos, para los municipios, para los estados, para los que gobiernan, porque nosotros, los usuarios, los que pagamos, no recibimos a cambio absolutamente nada. Se tiene que hacer una, pues, mejor distribución, no es tanto el aumento, que a todos nos afecta, a mí me afecta, y a ti te afecta que nos aumenten el predial, no es solamente el aumento del predial y las inútiles justificaciones que ponen, ay, es que llevamos tres años que no lo aumentamos, pues, me vale, me vale, así de sencillo. Bueno, es no solamente el aumento, es que no recibimos nada a cambio, o qué parte de tus municipios, qué parte puedes decir, no, pues, aquí vamos bien, no, pues, aquí, pues, o sea, uno no paga los impuestos por gusto, pero ya que los pagas, dices, bueno, a cambio de lo que estoy pagando, por lo menos estoy recibiendo algo, agua limpia, no, recogen la basura, no, los baches, ya no existen los baches, no, no hay una sola calle en la zona metropolitana, ni una sola calle en la zona metropolitana de Guadalajara donde no haya baches. Entonces, ¿a dónde se va ese dinero? ¿Quién se lo está clavando? ¿Quién tiene ese control? Porque los diputados no hacen nada, en los municipios no hacen nada, y en el Estado no hacen nada, pues, entonces, ¿quién entonces está llevando nuestro dinero, nuestros impuestos? Por eso digo, no solamente no al aumento al predial, no solamente no al aumento de la vivienda, sino, ¿qué demonios vamos a hacer? Porque estamos pagando a lo loco y no recibimos a cambio más que nada, nada y nada, y ya llega un momento en que uno tiene que exigir, ¿o no? Ahí les voy. ¡Gracias!